Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal favorito comohacer.com En este video te voy a mostrar como compartir internet desde tu celular o desde otro celular cubriendo tanto dispositivos android como iphone Por eso si estas listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Compartir la conexión a internet de tu celular conocida como Tethering o Hotspot Es una función muy útil que permite conectar otros dispositivos a internet Utilizando los datos móviles de tu teléfono Esta característica es especialmente valiosa cuando no tienes acceso a una red wifi Y necesitas conectar una laptop, tablet u otro celular Ahora te voy a mostrar como puedes realizar este proceso de una manera fácil y efectiva Presta mucha atención Lo primero que tenemos que hacer en nuestro dispositivo móvil es bajar la barrita de notificaciones Y vamos a desactivar la red wifi Vamos ahora a activar los datos que estos son los que nos van a dar el internet para compartir Y ahora simplemente vamos a deslizar hacia la parte derecha Y esta la opción que dice punto de acceso En otros dispositivos esta la opción de Hotspot Que también es la misma Para irnos a las configuraciones dejamos oprimido allí Y ahora simplemente nos va a llevar al punto de acceso móvil Si no lo hacemos de esta manera podemos irnos a configuración Y en configuración por ejemplo si le damos donde dice conexión y compartir No nos va a aparecer nada con relación a esto Por eso nos vamos a ir hacia atrás Y vamos a darle la opción que dice punto de acceso móvil Y vamos a estar donde estábamos anteriormente Ahora simplemente para poder conectar Vamos a darle donde dice establecer punto de acceso móvil Y ahí podemos observar la contraseña Podemos observar el nombre de la red Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer Es desde el otro celular que va a recibir la conexión Se va a conectar como si se conectara en una red wifi Pero con esta contraseña que les tengo aquí Muy bien simplemente si bajamos por ejemplo Vamos a encontrar que en la parte de abajo Nos muestra la opción de los dispositivos conectados Si tocamos allí va a aparecer la opción de límites Y también la opción de lista negra Los dispositivos que tienen aquí en esta lista Que es la lista negra Obviamente no van a tener acceso ni permiso Para poder conectarse en este punto del celular En resumen Compartir internet desde tu celular Es una herramienta práctica Que puede ayudarte a mantener tu dispositivo conectado Cuando no tienes acceso a una red wifi Ya sea que estés usando un dispositivo Android O incluso un iPhone Los pasos para activar y configurar un hotspot móvil Son sencillos y directos Asegúrate de verificar tu plan de datos Y usar una contraseña segura Para proteger tu conexión Siguiendo todo esto Podrás aprovechar al máximo tus datos móviles Y mantenerte en contacto En cualquier situación Y también conectado No olvides darle like a este video Y suscribirte a nuestro canal Activa la campanita de notificaciones Y nos vemos en un próximo video Adiós